hola charpas a cómo va a ser un nuevo te mandan lilas sky arc que ya viste un nuevo juego estilo pixel ambiental de metro y baña de aventura que salió en abril 2022 como poderlo disfrutando de este poquito junto en el canal iba contó un poquito de que dice lilas sky arc es un juego trepidante de acción y aventura ambientado en un mundo psicodélico repleto de personajes extrafalarios luchas intensas y secretos ocultos y se usa la alquimia para crear armas poderosísimas y así defender la isla flotante del ataque de las flotas enemigas y sus letales intrusos así que como digo estilo metro ispania y la que voy a instalar la que voy a abrir así que del tirón pone que empezar pues a empezar a ver pon aquí vacío pues aquí en esta ranura y ya está a ver 17 guarda tu progreso cuando aparece este icono así lo tenéis que mostrar un tirón ya no lo he visto y esa es la protagonista se está cayendo al fondo del mar o se va a pegar un talega hostia no se ha matado debajo de la ola por encima de las nubes y qué pasa nos han llamado bueno no es lila en verdad es la isla pronunciado pero vamos yo lo digo lila ya está lila te veo con un mogollón de nave detrás de las islas vale podemos rodar con bien podemos rodar había una mariposa y se ha pirado rodar objetos siempre que coger vasijas y mierda me recuerda el link cogiendo cosas en el celda link to the park ya está la chavala tiene una fuerza que te caga apuntar con precisión a ver podemos tirar las cosas donde grabamos esta no la podemos tirar pero si la tiro contra esta se está de igual ahí estamos es decir no podemos levantarla pero si podemos petarla y a la derecha que hay aquí hay un pedrujo que no puedo levantar es forma de calavera ubicarte ubicarme claro si arroyo metroidvania pues tenemos que ver el mapa a ver pero una cabra tío ¿esto qué es? nueva entrada del compendio ¿esto qué es? tiene una bomba ¿no? rainbow ark ¿este quién es? hola leila dice que te despertaste con una sensación extraña bueno será mejor que la pregunta al doctor él conoce cada engranaje y cada transistor de este barco como la palma de su mano pero puede que primero tengas que hacerlo arrancar la puedo llamar a la gallina ¿sabes? ¿qué es el rollo link tío? ¿quién no ha cogido nunca? una gallina en el cerda tío jajaja y luego se han puesto como motos las putas gallinas atacándote hay una carta hola leila que es bueno verte no te acuerdas de mí soy Thomas el doctor tu papá siempre me llamaba sábelo todo yo te guiaré un poco por este mundo loco este es el buzón con gusto recibiré cualquier cosa que tengas en mente y le enviaré a otro buzón en otra parte pero debes saber dónde se encuentra eso sí si te sientes perdida tan solo busca mi bufanda amarilla así sabionda Thomas y el doctor ¿dónde cojones está? se supone que está aquí tengo que buscar la bufanda amarilla de este hombre hay una piedra que no puedo coger nada ¿esto qué es? se supone que tenemos que ir ¿esto qué es? nueva entrada del compendio esto creo que va aquí esto hay que poner en algún sitio creo que va aquí tiene pinta vale aquí necesito un disque y una bola aquí un cuadrado ¿quién es? tiene esto por ahora ya las ovejas tío ok ¿cómo usar el modelo imprenta alquimia 330? nunca oiga lo que dice celor y lenteja trae una selección de fórmulas e ingredientes analiza tu fórmula preferida en la base de datos nunca oiga lo que dice celor y... otra vez tío que sí tío no me cuentes más lo mismo me te han tomado un poquito por culo muchacho me ha repetido coño que me ubique que me ubique ahora mismo me parece a mí que estamos que no sé quién coño soy yo ¿de izquierda? no me queda claro a ver necesito una bola un disque un tacacuá y un pacuá pues venga aquí está la bola le voy a entrar en el compendio sí tengo la bola pero ahora tienes coño vale ponemos la bola ¿quién eres? un momento ¿por qué tengo la pipa vacía? parece que mi memoria no se inicializó correctamente ¿te importaría encontrar mi disco de arranque? a veces Lila lo lleva en su mochila ¿eh? yo como sé donde tengo mi mochila tío no tengo inventario no puede ser Lila lo tiene en su mochila o sea me tengo que ir hasta la casa de la chavala encontrar la mochila ¿no? ah coño que la chica vive aquí vive aquí mochila que me ha recordado a la exploradora tío mochila mochila a ver dice mochila pequeña confiable y carente de toda magia pero llena de historias de aventuras pasadas comprime tal para los objetivos dentro de la mochila y no sé qué y tal muy bien ¿quién puede ver la mochila? se pone a dormir partida a guardar ese chalacha por una siesta esto es de todo más leer las ovejas son un puntazo eh tío pues ya tengo el disquete de arranque ya lo puedo poner ¿no? no tengo el disquete no coño ah seleccionado disquete parece un minion tío con la pipa uff hola señorita estás teniendo un bonito día como dices que te despertaste algo rara déjame revisar mi sistema ¿qué está analizando? tienes razón estoy captando anomalías en todas las partes de la isla parece que el espíritu de los árboles está particularmente inquieta tal vez debería ir allí a ver si está bien bajaré las puertas para que pueda pasar ¿qué son de puñetas estas? que queda cómoda esa mochila entonces es hora de salir de allí fuera señorita ve al este ya de prisa ¿y esto qué es lo que hay aquí? ¿me puedo llevar el disque? no solamente para volar otra vez hemos despertado al profesor ¿no? o sea el doctor pues nada le ha dicho que era por aquí ¿no? aquí yo no veo nada al este que me vaya al este esto es lo que se ha abierto no tengo armas ni tengo nada primer arco espíritu de los árboles con los objetivos que tenga en las manos de la mochila con I ¿y puedo tirar en las cosas las fantasmas a esto? no veo que la gallo es mucho daño ok hay un póster hay unos dinosaurios cantando que hay una escalera mucho silencio de aquí más gallina bueno estamos acá hay una puerta una puerta pero está tapada no puedo estar al mismo sitio pero bueno a ver te esperan aventuras más adelante yu-hu vamos gráficamente rollo super nintendo saco ¿sabes? ¿quién es? hola lila tapas de aventura ojalá pudiera ir contigo pero estoy atascado aquí ¿creesiste una mochila de balas buenas? puede que este viaje dure un poco más de lo que esperas ¿sabes? ¿me tengo que meter aquí dentro? ¿o nada? vamos para adentro por el mapa me estoy alejando mucho y no tengo mapa ¿esto es un enemigo? desde el mapa puedes acceder al compendio y este ojo me lo tengo que llevar a algún sitio hay un mono gigante trepando espíritu de los árboles ¿eres una manita? voy a mucho hablar pero nunca caminar entonces el viejo cíclope te mando a ayudarnos estamos bajo el ataque del imperio y él nos manda a una humana diminuta para derribar los barcos de guerra como me gustaría tener su optimismo pero también me gustaría tantas otras cosas ahora déjame en paz pues sí que es desagradable el puto mono tío váyanla a ver hacemos así hacemos así y ya está pues vale sobre todo por aquí ahora es que este lilas sky arc tiene pinta de estar muy guapo tío eso sí es gráfico pixel muy chulo pero me parece a mí que tenemos que hacer un montón de burlas y acertijos y como digo muchas gracias a los editores de nuevo porque gracias a ellos lo he podido disfrutar un poquito aunque sea todo junto en el canal ya no se lo acabará pero si queréis abajo en los comentarios pero bueno las más de por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvides comentar nos vemos el siguiente